Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos en casita? Muy bien. Feliz inicio de semana. Espero que estén muy bien todos en casa, cuidándose. Bueno, el día de hoy estamos en la materia de matemáticas. Bueno, el tema de hoy se titula Usar unidades para medir. Sí, vamos a utilizar, vamos a ir aprendiendo a utilizar cualquier objeto que nos pueda ayudar para medir. Pero algo importante que quiero decirles es que para medir longitudes pequeñas, como el largo y el ancho de un libro, por ejemplo, el largo y el ancho de un libro, debemos de utilizar una regla. Bueno, la regla, este, es un instrumento que sirve para medir y está graduado en centímetros. ¿Sí? Cada uno de los números, cada separación de los números es el centímetro. Bueno, el centímetro es la unidad para medir, como les repito, es una unidad que se utiliza para medir longitudes menores que el metro, ¿sí? Para medir objetos pequeños. Y es importante conocerlo. El símbolo es la C y la M. Muy bien, la C y la M es el símbolo de la medida del centímetro. Bueno, vamos a ponerlo aquí. C, M. Que significa centímetro. Muy bien. Bueno, pero nuestro tema, ¿verdad? Quiero que esto quede muy claro. Vamos a ir utilizando algún objeto para empezar a medir. Bueno, ya dije que la regla es uno de los instrumentos que vamos también a utilizar más adelante y para irlo practicando. Bueno, la regla, la distancia de entre un número y el otro son los centímetros. Es un centímetro cada distancia de un número con otro es un centímetro. Bueno, entonces, por ahí vamos a empezar a practicarlo en nuestro cuaderno. Vamos a ir utilizando trazos para que vayamos practicando la regla. Ir conociendo los centímetros. Por ejemplo, en el cuaderno de matemáticas, en tu cuaderno, vas a trazar dos puntos de extremo a extremo, en forma, puede ser horizontal o vertical. Horizontal o vertical. Donde vas a trazar un punto y otro más a distancia, a la distancia que tú quieras. Bueno, y entonces vamos a tomar la regla y vamos a hacer el trazo del punto a unirlo con el otro extremo. ¿Sí? Vamos a hacer una línea de color verde. Bueno, y abajito le vas a poner cuánto mide. ¿Sí? Vamos a utilizar la regla. Pero para medir, siempre, para medir, se debe comenzar desde el cero. Aquí tengo el cero. Desde ahí inicia la medida. No del uno. Desde el cero se inicia para medir. Desde ahí se comienza. Bueno, entonces ya que trazamos una línea, vamos a suponer que sea una de 7 centímetros. Otra que sea de 13 centímetros. La segunda, la primera dijimos de 7 centímetros, va a ser de color verde. La segunda, que es del cero al 13, 13 centímetros, va a ser de color azul. Y otra línea, un poquito, un poquito más grandecita, de, de, bueno, de 10 centímetros, va a ser de color morado. Bueno, entonces les recuerdo, la primera línea va a ser color verde. La segunda, de color azul. Y la tercera, de color morado. Bueno, entonces ponga mucha atención, porque ese es un trabajo de tarea. Bueno, ahora vamos a continuar con la explicación en el libro. Estamos en la página 64. Usar unidades para medir longitud. Ya entonces aclaramos que, cómo podemos medir las longitudes pequeñas con una regla. Pero también podemos hacerlo con objetos. Dice aquí, mide la longitud del lápiz utilizando cubos conectables. ¿Qué tan largo es el lápiz? ¿Qué tan largo es el lápiz comparado con otros objetos? Bueno, vamos a observar la imagen. Dice aquí, el niño está pensando. ¿Cómo debes colocar los cubos conectables para que puedan medir el lápiz? Uniéndolos, ¿verdad? ¿Cómo los vamos a conectar? Los vamos a unir. Pero estos daditos son de conectarse. Son de unirse. Traen ahí un tubito para unirse. Y el otro, el otro este, el otro trae un orificio para que pueda colocarse y unirse. Entonces, estos dados, pues son utilizados, a lo mejor tengas por ahí en casita. Y si no los tienes, pues vamos a utilizar otro objeto. Bueno, dice aquí, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? Vamos a medir. Por ejemplo, el dado. Vamos a suponer es un centímetro. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer el cálculo de cuánto mide, cuánto sería. Si de la regla vamos a utilizar hasta donde está el lápiz, es 15, 15 centímetros. Entonces, si el dado mide un centímetro aproximadamente, pues vamos a poner 15, 15 dados, ¿verdad? 15 centímetros. Muy bien, vamos a la siguiente página. Aquí tenemos más claro, donde tenemos la unión de esos dados. Dice, puedes usar un objeto corto para medir un objeto más largo. Acomoda los objetos cortos uno al lado del otro. Este objeto será unidad de longitud, ¿sí? La unidad de medida. Bueno, el marcador mide cuatro cubos de largo. No dejes espacios, ni super, no, no dejes espacios, ni superpongas los cubos, porque tu medición no será correcta. Entonces, en una parte va a ser unido, los cubos se van unido, uniendo, y el otro, pues va a tener un espacio, ¿verdad? Como lo observamos aquí, ya están unidos los dados. Y acá de este lado, pues ya los cubitos ya están separados. Bueno. También puedes utilizar otros objetos para medir. Puedes utilizar clips. Puedes utilizar, dice aquí, ¿cuántos clips? ¿Cuánto es la medida midiendo con los clips? Bueno, usa clips que sean de la misma longitud. Asegúrate que no haya espacios ni se superpongan. Bueno. En la parte de abajo únicamente vas a realizar esto. Usa cubos para medir la longitud. Yo te sugiero que vamos a utilizar, ¿verdad? La medida para poder medir la agrapadora, la engrapadora y también el borrador. ¿Sí? Porque, pues a lo mejor no todos tengamos el cubo. ¿Sí? Los cubitos para medir. Y entonces, pues se nos va a hacer más difícil. Entonces, vamos a utilizar la regla. Y vamos a suponer que cada uno mide un centímetro. Y con la regla vamos a sacar cuántos cubos son aproximadamente la medida para poder medir la longitud de la engrapadora y de el borrador. Bueno. Para que esto quede más claro. Yo puse unos ejemplos aquí. Dos problemitas que vas a notar en el cuaderno. ¿Sí? Los vas a realizar en el cuaderno. Estos dos que dicen, ¿cuántos cuadritos de diferencia hay entre el lápiz corto y el más largo? Aquí, como ves, ya no estoy utilizando objetos. Estoy utilizando cuadritos. ¿Sí? Cuadritos que están también en tu cuaderno y los puedes remarcar y puedes contar cuántos son. El primero, el primer lápiz tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Este tiene siete. Bueno. Este tiene siete. Ahora vamos a contar el otro. Y decimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Este tiene nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este tiene ocho. Y solitos en casa me van a contestar, ¿cuántos cuadritos, es una pregunta, cuántos cuadritos de diferencia hay entre el lápiz corto y el más largo? Y lo contestamos en casita. Otro problemita que por ahí vamos a anotar en nuestro cuaderno dice, Lupita midió sus lápices con un sacapuntas. Un sacapuntas como este vas a utilizar para medir lápices. ¿Sí? Para medir el lápiz y también lo puedes dibujar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, puse aquí en el ejemplo, Lupita midió sus lápices con un sacapuntas. ¿Cuántos sacapuntas mide el lápiz pequeñito? ¿Te acuerdas de los lápicitos que hay mis niños? Se acababan el lápiz y ya tenían así un pedacito de lápiz y así escribían. ¿Ya te acuerdas? Bueno, entonces aquí un sacapuntas mide el lápiz pequeñito. ¿Cuántos sacapuntas mide el lápiz grande? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sacapuntas. ¿Cuánto mide el lápiz mediano? Uno, dos, tres, tres sacapuntas. Entonces tenemos el lápiz chiquitito, pequeñito, mide un sacapuntas. El lápiz más grande, uno, dos, tres, cuatro y cinco, sacapuntas. Y el lápiz, uno, dos, tres, mide tres sacapuntas. La pregunta, ¿cuántos sacapuntas mide el lápiz mediano de Lupita? Eso quiero que me lo contestes en casita. Y el ejercicio únicamente de la página 64 y que es este de lápiz, vas a medirlo. Y también la 65 únicamente estos dos de aquí abajo que vamos a medir. Y recuerda, siempre que hay que utilizar, por favor, por ahí, puedes utilizar una hoja de papel antes de una hoja blanca, antes de hacer tu trabajo, para que también lo practiques. Y ya después pasarlo a tu libro. Primero, para que no haya tantos borrones o manchones en nuestro libro, hay que tratar de borrar cuidadosamente si te equivocas. Y primero utiliza lápiz, no contestes con color, porque si no también las hojas del libro, pues se maltratan. Si quieres borrar, pues se van a tener que manchar, ¿verdad? Entonces lo que quiero es que entreguemos un trabajo con limpieza y orden. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.